Se está confirmada la presencia de él, su visita a la región San Martín. Con el fin de inaugurar las líneas eléctricas de transmisión Cahuarquero-Cajamarca-Norte, Calic-Moyobamba, así como supervisar las atenciones médicas del Hospital 2-2 de Tarapoto, mañana el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, llegará a nuestra región. Astri Gámez Marrero, su prefecta provincial, señaló que el presidente tiene dos actividades que desarrollar en la región San Martín. Así es, está confirmada la presencia de él, su visita a la región San Martín. Esta ya es la cuarta vez que está visitando San Martín. Está llegando el día de mañana, en horas de la mañana, se traslada a Moyobamba y después de trasladarse a Moyobamba, en donde inaugura una central hidroeléctrica, lo que va a hacer básicamente es estar en el Hospital de Tarapoto, el que se ha inaugurado, recordemos, hace poco, en la última visita del ministro de Salud. Y en ese lugar estará reuniéndose con la población, porque el Ministerio de Salud está trayendo una gran campaña médica con medicamentos, con implementos para el hospital y muchas novedades más, una gran inversión que está realizando en este caso, en coordinación con las autoridades, tanto regionales como locales. ¿El tema energético va a beneficiar bastante a la región? Así es, de hecho, una de las brechas que tenemos en la región justamente es el tema energético. Esta visita con esta actividad básicamente es el punto de inicio de muchas cosas que se vienen en ese tema específicamente. Y estarán también acompañándolos del sector de esa cartera ministerial. Asimismo, la subprefecta provincial de San Martín invitó a la población a participar de una campaña médica que el hospital regional realizará mañana en el mismo nosocomio, con la presencia del presidente. Bueno, la campaña médica es abierta para el público en general, sin embargo, en las próximas horas van a estar dándose más pautas acerca de la población beneficiaria. Ya estaremos seguramente escuchando, tanto en los perifoneos, en las calles de la ciudad, como en los diferentes medios de comunicación, detalles más específicos de eso. Bueno, sí, lo que nos están comentando es que viene tanto de energía y minas, de salud, de hecho, sí va a estar presente acá, y posiblemente también haya, esto todavía no se ha confirmado, una visita del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, está por verse confirmarse. Gracias.